A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo del lunes 31 de enero. Hasta la morgue de medicina legal fue trasladado el cuerpo de la joven de nacionalidad venezolana de 26 años, Luis Helén Rodríguez Linares, quien fue asesinada con arma cortopunzante a manos de su compañero sentimental, Diógenes Jr. Altaona Zulbarán, de 24 años, también extranjero, quien cometió el hecho al interior de la vivienda donde residían, ubicada en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. El agresor atacó a su pareja en frente de sus dos hijas de 2 y 5 años, luego de sostener una discusión, al parecer por celos. Hoy en Valledupar regresan a la presencialidad 80.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales. En esta modalidad se han establecido varios componentes, dentro de ellos la prestación del servicio educativo presencial sin restricción de aforo. Es una medida que se ha determinado de carácter nacional y que nosotros debemos darle cumplimiento de acuerdo al modelo que representa, digamos, como entidad territorial, como administrador del servicio educativo local. Mujeres del pueblo aroaco denunciaron atropellos por parte de miembros de su comunidad. Estamos cansados de esas cuatro personas que ya no queremos verlo más aquí en el barrio, mejor dicho. No miento en que ellos fueran los peones de aquí, pero ellos no quieren decir, ellos dicen que ellos mandan aquí todavía. Y lo que es el señor Uribe no tiene lote aquí. El señor Lemus y Daza tienen lote, pero ellos nunca están con nosotros, siempre están en contra de nosotros con la señora Digneri. Y también está la señora Ari, que siempre ha venido aquí también a atropellar a la mujer. Y ella dice que se siente intimidada por los hombres, pero ella ha venido aquí a atropellar a otra mujer. A la ciudad de Santa Marta fueron trasladados los restos mortales de Narbelis Escobar Vargas, quien perdió la vida luego de ser agredida por una vecina cuando reclamó porque en la terraza de su vivienda había una parranda. El hecho ocurrió en el paso en el departamento del Cesar. La mujer de 38 años, quien padecía de hipertensión, tras ser atacada, sufrió una descompensación, por lo que fue trasladada a un centro asistencial en donde se produjo su deceso. Porque en mi poco entender creo que es un homicidio culposo, debido a que mi hermana no estaba ni en la calle, estaba en su casa, la fueron a agredir a su casa. Y las patologías que ella manejaba médicamente no soportó y murió. El senador José Alfredo Géneco realizó un recorrido por diferentes poblaciones del sur del Cesar, donde dialogó con la comunidad sobre los resultados de su labor en el Congreso y las proyecciones para seguir legislando a favor de los colombianos. El único senador que cuando fui alcalde en Pelaya me apoyó, estuvo pendiente de mí los cuatro años, me generó múltiples obras al municipio. Dos presuntos integrantes del ELN fueron capturados en las últimas horas en el municipio de Curumaní, cuando aparentemente pretendían atacar con Granada a la estación de policía. Así lo informó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a través de su cuenta de Twitter. En una clínica de Valledupar murió el médico Johnny García Orozco, de 53 años, tras sufrir un accidente de tránsito, cuando se movilizaba a bordo de una camioneta por la vía que comunica al municipio de Bosconia con Pueblo Nuevo. En este hecho resultó herido su acompañante Walter Pineda, de 34 años, quien recibe atención médica en un centro asistencial de la capital del Cesar. El galeno residía en Bosconia, donde prestó sus servicios en el Hospital San Juan Bosco, además de formar parte del equipo médico de la empresa minera Drummond. Fuera de peligro, se encuentra el Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, identificado como José Arrieta, quien resultó herido luego de que en una patrulla en la que se desplazaba, fuera atacada con arma de fuego mientras realizaba labores de patrullaje en la vía que comunica al municipio de Curumaní con el corregimiento de San Roque. Una persona perdió la vida al ser arrollada por una tractomula en el municipio de Pailitas el domingo por la mañana. La víctima, de aproximadamente 23 años de edad, quedó debajo de las llantas traseras del automotor con partes del cuerpo y la cabeza destrozadas. El gobierno lo hacemos mejor avance en los trabajos de adecuación en seis escenarios deportivos para los Juegos Bolivarianos 2022, que se realizarán del 24 de junio al 5 de julio. En la vía terciaria que de Valledupar conduce con el corregimiento de la Mesa, jurisdicción de la capital del Cesar, falleció Edith Alfonso Contreras Castillo, de 51 años, al sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!